¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo reto con Dani y con Pedro. ¡Hola, chicos! ¡Hola, hola! ¡Que me caigo! ¡No, no, no! Estoy haciendo equilibrio, no te caigas, yo te salgo... Mira, Pedro, a que tú no sabes hacer esto. Pues no, la verdad. Das miedo, Daniel. ¡Estoy poseído! Das un poco de miedo, pero chicos, antes que nada, quiero que dejen muchos, muchos likes para más retos de este estilo. Y hoy estamos en un 24 horas en un mundo verde y quiero que se suscriban tanto a mi canal como a los de los chicos que los tienen en la descripción para más videos juntos. ¡Ey, se están tardando! Dije 24 horas verdes. ¡Es que mira, me he vuelto loco! ¡Y ya me he vuelto a reta! ¡Se te va a planar la cabeza! ¡Ya la tengo plana! ¡Para, que hay que hacer 24 horas! ¡Para, tú no tienes tu casa verde! ¡Es lo que estoy haciendo! ¡Es verdad! No, pues si tú no tienes la casa, no estás dando ejemplo de nada. ¡Ves, ya es verde! ¿Y el coche? Ahí voy, pará, pará, que vas mucho más rápido de lo que mis piecitos van. Ahí está, mira. ¿Ves? Coche también verde. ¡Ja! Bueno, mejor, mejor. Daniel, ¿en serio te vas a convertir en una sandía? ¡Mira, soy Mr. Sandía! ¡Soy Sandía, man! ¡Es mío! ¡Es verdad! ¡Le robaste a Pedro! ¡Es verdad! ¡Te robí el disfraz! ¡No, qué feo, eh! ¡Para, para! ¡No, no, no! ¡Ya no lo quiero, ya no lo quiero! ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Soy Dino Dani! Tengo que decir que pelos verdes no hay mucho, ¿eh? ¡Es Watermelon Boy! Pelo verde solo hay este, me parece. Es muy raro. ¿Solo hay uno? Sí, pelo largo, porque a mí me gusta pelo largo. Ok. ¿Qué? ¿Qué? La máscara está bien. Soy un luchador de lucha libre. ¡Mirá! Mi moñito de sandía tiene verde, me lo puedo dejar. ¡Qué genial! Menos mal, es menos trabajo. Y ahora voy a ponerme ropa. Ropa verde. Esto podría ser. Yo me falta una mochilita. ¿Te vas a poner una mochila verde? Bueno, realmente es como unos palos de golf. Pero bueno, vamos a jugar. Soy el rey arbusto. ¿El rey arbusto? Sí. ¿Por qué? Porque soy verde y soy un rey, el rey arbusto. Ahí te estoy viendo pasar. Mira, ¿ves? Aquí estoy. El rey arbusto. Te veo, te veo. Ahora... Mira, el rey arbusto baila. El rey arbusto es Brit Dancer. Ya veo. Para. Esto. ¿Quién es...? Ah, no, nadie había de rana. Pensé que alguien estaba vestido de rana y yo me iba a poner una remera de rana. Yo estoy vestido de cactus. Ok. El cactus sandía. Porque encima eso es una sandía por debajo. Sí, con gafita. Para, 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 para. ¿Qué? Hay que regarle. Sí. No, pero la regadera no es verde. No se puede. Pues entonces le meto vitaminas con esta jeringuilla. Ven que te pincho el culo. Yo que vos corro, ¿eh? No. Ven que te pincho el culo. Espera, pero los cactus no pueden correr. Bueno, este cactus corre. Ven que te pincho el culo. Ven que te pincho el culo. Suba del coche. Estoy chiquito. Es verdad. Hay que cuidarlo. Espera, a ver, a ver, ahí ya está. Hay que talar. ¡No! ¡Oh, no, perdón! Atropellaste al cactus. Perdón cactus. Vení, subiste. Subiste a mi auto. Voy. Pero para que sientas tú. Ahí. Estoy enojado. ¿Qué te estás plantando? Estás buscando tú un lugar donde plantarte en el suelo. Ay, que me voy a caer al agua, ¿eh? Chicos, soy muy mala conduciendo. Tengo que decírselos desde ahora. Para, ya a un lugar verde. Que no tengo mucha aerodinámica. No sé. Mira, me estoy comiendo una manzana verde. A ver, hay mucho pastito. Eso es verde. ¿Qué? Pastito verde. Ya, pero un lugar verde. Mira, el banco. El banco. Y en el pastito lo puedo plantar. Mira, ven. Venid por aquí. Os voy a enseñar un secreto. Pará, pará, pará. Banco. Tengo mi tarjeta. Mi tarjeta no es verde. Pero no pasa nada. Porque con eso puedo sacar dinero. Pero no pasa nada, Evelyn. Porque podemos robar el banco. No, ¿cómo vas a robar el banco? Pues robándolo. Mira, Pedro. Mira, Pedro. ¿Cómo tiras el dinero? Tienes money. Tienes cash. Guau. Lo estás reboleando. Tanto tenía. Mira, 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 mira. ¿Quieres dinero? ¿Quieres dinero? ¿Vos también querés dinero? Toma el dinero. Toma el dinero. No, bueno, paren. Levantémoslo. Levantémos el dinero. Que si no... No, yo lo dejo ahí. Que yo lo necesito. ¿Cuál era del Monopoly? Venga, hasta luego. ¡Dale mi coche! Vení. Ahí está, vamos. Espera que perdemos a Cactus. Venga, Cactus. Venga, Cactus. Pará, sos chiquitito. Andan en el asiento adelante. Tampoco ahora. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahí va nuestro conductor. ¿Dónde vamos? No lo sé. ¿Habrá algo verde como para comprar para comer o algo así? Ah, no, iba a decir la montaña es verde. Sí, pero acá en la montaña nada. Bueno, pues yo qué sé. ¡Hay un helado verde! ¡Helado de menta! ¡Eso! ¡Helado! ¡Helado de menta! ¡Helado de menta! Yo lo ve, yo lo dije. Sí, tenés un globito verde. Se ve súper tierno. Bueno, a ver. Pareces el niño de Up. Literalmente. ¿Y si tiramos un par más, sale volando? ¿Qué? ¿Tiramos un par más? A ver, puede ser. Yo no lo probaría porque si... Es un cactus volador. Estaría lindo ver un cactus volador. El cactus volador. No, me está gustando esa idea. ¡Ya creció! ¡Mirá! ¡Lo regamos bien! Está mamadísimo. Esas son las vitaminas que te pinchan en el culo, ¿eh? O el helado este de menta. No, es una vitamina. También el helado. Puede ser porque es un cactus. Chicos, el otro día estuve en el banque y encontré esto. Encontraste o te robaste. Encontré. Paren, yo quiero cambiarme el look. A ver, te vas a cambiar. ¿Qué te vas a hacer? Yo también me puedo cambiar el look. ¿Y yo también? Quiero cambio de look. Voy a cambiarme el pelo. Ah, no me deja. No me deja. ¿Qué estás facado? Claro, porque no tengo máscara. Porque no tengo pelo. Y no puedo porque no puedo. Tengo pelo. Pero yo, mirá, me voy a poner un color. Y acá, como hay una máquina verde, me pongo acá y elijo el color que quiero. A ver, ¿de qué color me quiero pintar el pelo? De este. A ver, ¿cómo me queda este color? Creo que me va a quedar genial. A ver. Ahora, yo también me he puesto pelo ahora. Pero, bueno, sí. Y tu pelo se escapa ahí un poquito. Me da igual. ¿Te pinto las uñas? ¿Qué? Dale. No, le estaba hablando a Pedro. No es Pedro, es un cactus. Es el cactus Pedro. No, es Pedro. Es que no, es cactus. Pedro, te estás golpeando contra la lámpara, ¿eh? Ay, que me quemo. Ay. Sí, cuidado, cuidado. Paren, 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 paren. Paren, paren, paren. Paren, paren, paren. Paren, 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 paren. Yo, ¿dónde vamos? ¡Cactus al agua! Hay que seguir a Pedro, que se va a ir al agua. Pero, ¿cómo, Pedro? ¿Que no te puede meter al agua? Que después el agua te puede hacer daño. Adiós. Se acaba de quemar con la lámpara. Que no, pero dices que no. Se va a hacer chiquito capaz, ¿no? Pero que no. Claro, se va a encoger. Pedro, ¿estás bien? Sí, creo que sí. Lo que me he quedado aquí plantado. ¡No, no te plantes ahí! ¡No, hombre, no! No es el mejor lugar para que se plante un cactus abajo del agua. Paren, os podemos quedarnos aquí. Esto es verde. Nos quedamos aquí para siempre. Vos decís, para eso. Ya sé, casa en la montaña. ¿Qué alguien se ponga una casa en la montaña? Bueno, no me gusta la idea. ¿Por qué no? Bueno, venga, llévanme, llévanme. Pedro se la pone. Una casa en la montaña porque es verde. Bueno, pues Pedro. Evelyn, te estás pintando con el cactus. ¿Te estás qué? Pinchando, pinchando con el cactus. ¡Ay, es verdad! Me clavaste una de tus... Esas cosas. Púas. Púas, eso. Los cactus tienen púas. ¡De tus pinches! ¡Qué pongo! En tu casa, cualquiera, pero pintala de verde. Si no, no podemos entrar. Es verdad, pintala de verde. ¡Ay, qué bonito mi dominio! Pero, Pedro, pintala de verde. Ah, chiquitita la casa, ¿eh? Pintala de verde, Pedro. ¿Qué ya está? Ah, pues qué caca, ¿no? Ah, es que... No, no está pintada. La escalera se pinta cuando la pintas. Y el sofá no está pintado de verde. Ahora. Ahora sí. ¿Ves? Ahora sí. Me entiendo. No vuelvas más aquí. Está cómoda tu casa. Nunca más. ¿Dónde están? Me pido la habitación de arriba. Yo me pido la habitación. ¿Qué? Yo me quedo aquí, en el solecito. Yo quiero esta habitación que tiene dos camas. Vale, yo la de arriba. Bueno, está bien. Entonces yo la de abajo. No me deja ponerme. Dame roommate. Tenés que dejarnos vivir acá, Pedro. Rootmate. Estoy nerviosa. Dale, que quiero usar la computadora. Eso. Ahí, ahí. Gracias. No deja hacer cosas. Ah, no deja. Para mí es que no me quiere hacer roommate. Es verdad. No, no, no. No me quieres hacer roommate tú, eh. Ah, no nos quieres hacer roommate, eh. No nos quieres hacer roommate, eh. Ah, gracias por hacerme roommate. Te lo he dicho. Eh. ¿A vos te dejó? ¿A vos te dejó? ¿Le hiciste roommate a él y a mí no? Toma, toma, toma. Aquí estoy. Pedro. Pedro tiene un dinerillo, eh. ¿Tengo dinerillo? Es verdad. Míralo, míralo. Vamos a azotar más fuerte. Tiene un billón. No. Vamos a reventar en la caja fuerte. Dani, no. Que sí. Dani, que te expulso. Que no me expulsas. ¿Que no? Que no. Ah, no. Lo eché. Bueno, nada. No, no, no vamos a hacer nada en tu caja fuerte. Es verdad, Pedro. ¿Cómo vamos a hacer algo en tu caja fuerte? Daniel. Qué pena que la bomba sea medio verdosa, ¿no? Es verde. Daniel. Está medio verdecita. Le raste, Daniel. No. Tenías la oportunidad y le raste. No. Qué malo que sos, Daniel, eh. Es que está el cactus este en medio. El cactus este es el dueño de la casa que no quiere que le robes. Que no me deja, que lo está bloqueando. Daniel, ya está. Ya le intentaste y ya fallaste. Pero para que no, que no. Bueno, mira. El cactus ganó. El cactus ganó. No, digo. ¿Nos acaba de encerrar? Sí. No. 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 Nos dejó encerrar. Y no puedo abrir la caja fuerte. Es de noche ya. Yo me quiero ir a casita a dormir. ¿Puedo irme, Pedro? Mira, yo tengo un delivery. Eh, eh. Me dejó salir. Y a mí también. Toma. Bueno, yo tengo que irme a comer, a dormir. Pedro, un gusto. Gracias por invitarnos a tu casa. Mejor me voy. Daniel, malo, eh. O sea, ¿podrías saberle? Ahora me das el roommate. Ahora. Hasta luego. Bueno, entonces, ¿sabes qué? No me importa. Me quedo yo en la casa y me voy a dormir. Y le robo la caja. ¡Ay! No le puse nada. Maldita sea. Siempre está un paso delante mío. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, no olviden dejar su gran like para más. Comentar y suscribirse tanto a mi canal como a los de los chicos que los tienen en la descripción. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! 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 Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!